Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Guatemala se ubica en el puesto 8 del ranking de CONCACAF con 1.405 puntos, por lo que quedó ubicada en el Bombo 2 junto a Panamá, Haití y Jamaica. En el Bombo 1 se encuentran las cabezas de grupo en el siguiente orden, Estados Unidos Grupo A, México Grupo B, Costa Rica Grupo C y Canadá Grupo D. Tras el anuncio de los bombos, la prensa guatemalteca analizó y se refirió a la última vez que le ganó a México. Escuchemos qué dijeron. ¿Qué? Pues la última vez que estuvimos fue por invitación, ahora la Guatemala logró la presentación. Sí, dirigida a esa selección por el propio Loredo. Bueno, vamos a empezar con esto porque hoy CONCACAF dio a conocer cómo quedan los bombos para el sorteo de la Copa Oro. En el Bombo 1 estará México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá, que serán cabezas de grupo. Sí. En el Bombo 2, Panamá, Haití, Jamaica y ahí aparece Guatemala. Así que Guatemala podría quedar con México, Estados Unidos, Costa Rica o Canadá, quien sea cabeza de grupo. En el Bombo 3... Especto que me dicen aquellas selecciones, pero Guatemala tuvo que venir de atrás. Sí, sí. Y me sorprende esa vez no ver a una selección como Trinidad y Tobago, que por historia, incluso ya mundial, ha estado en este ranking en una mucha mejor posición. Te digo una cosa. A ver, Guatemala ha mejorado, sí. Mira dónde se ubica y puede incluso llegar a estar cerca de Panamá, ¿verdad? Que sería puesto 6. Guatemala se aspira a desbancar a Jamaica y también a la selección de Haití. Te hago una pregunta, Milton. A ver, hablando de Copa Oro, ¿qué es lo que llama la atención en este momento? Que en abril conoceremos en qué grupo se instalará Guatemala. De las cabezas de grupo, Estados Unidos, Costa Rica, México y Canadá. Que son los cuatro equipos o selecciones cabezas de serie o cabezas de grupo. A ver, no te voy a preguntar dónde te gustaría ver a Guatemala, porque pues uno siempre va buscando donde el rival no sea el más complicado, aunque acá los cuatro me parece que son complicados. Voy al poder de la atracción, ¿verdad? Ya hemos visto claramente que hay una serie de partidos, no solo en nuestra región, sino en Europa, a nivel de selecciones o de clubes, que se repite, que hay algo ahí especial que hace que estos equipos coincidan. A ver, vamos en orden. ¿Qué selección atrae más en Copa Oro, según tu percepción, a Guatemala? Quizá México. México. ¿Segundo lugar? ¿Costa Rica? No, Estados Unidos. Posiblemente Estados Unidos. Tercero Costa Rica y cuarto Canadá. Probablemente. ¿Por qué te digo esto? Porque yo estoy con tu pensamiento, ¿sabes? Voy por la misma idea. Creo que Guatemala y México tienen un historial en Copa Oro. Si no te digo con números que favorezcan a Guatemala, sí se han dado enfrentamientos que de alguna manera nos recordamos. ¿Te acordás aquella selección de la Bruja Verón? Sí. Que va a Copa Oro y le hace dos muy buenos partidos a México. ¿Qué signos cuando Juan Carlos Plata se lleva la pelota de lejos, es un gol, que se le hace el Conejo Pérez? Mira, no recuerdo con exactitud, sí recuerdo las actuaciones de Guatemala con Everaldo Valencia, con el Gato Estrada, con esa generación que llevaba la burjita Verón, que encontró a México en la fase de grupos y en la fase de eliminación directa. Esas cosas que tenía antes la Copa Oro. Pero bueno, vamos a hacer ahora un viaje en la historia, porque enfrentar a México nos lleva a que no siempre han sido resultados positivos, pero podría enfrentarse Guatemala-México en Copa Oro en este 2023. ¿Te imaginas? Todo es por sorteo. ¿El estadio? ¿Cómo está el estadio? Increíble, dividido entre guatemaltecos y mexicanos por el potencial de compatriotas que hay en aquel sector de parte de Guatemala y muchos mexicanos en la costa oeste también. Pero rara vez Guatemala le ha hecho tres goles a México. Así que nos vamos en la historia hasta aquel mes de octubre del 2007, si estoy bien, fue el 17 de octubre, donde la selección nacional le hizo tres goles a México y se llevó la victoria y esa selección mexicana era dirigida por Hugo Sánchez. Pero a ver, ¿tres goles a la selección de México? No me acuerdo de otro. ¿Tres goles a la selección de México? ¿Hay algún guatemalteco que lo haya hecho? ¿Tres goles a la selección mexicana? Pues la respuesta es sí. Hay en la historia un jugador guatemalteco que le hizo tres goles a la selección de México. Sé que esto trae controversia antes de que pongamos el dato, porque muchos me dirán, sí, pero en aquella oportunidad fue un club que vino a representar a México en esa serie de partidos con Guatemala. Pero la historia dice que fue la selección mexicana porque así lo determinaron, aunque haya sido un club, pero defendió el nombre de México. Nos tenemos que ir en algunos años donde ni siquiera muchos de ustedes, como digamos nosotros, pensábamos estar en este mundo. 1.923, y aquí está el dato, se lo coloco en pantalla. 4 de enero de 1.923, marcador de 3 a 1, vence Guatemala a México. El árbitro fue José Jane, el lugar, el campo martes. Aficionados, 10.000. Con boletos pagados, ¿no? Llegaron a ver el juego. Imagínate cómo se debe haber visto. Y los goles fueron de José Minondo al minuto 8, José Minondo al minuto 24, y José Minondo al minuto 61. Es el único hat-trick de un guatemalteco ante México que se registra en la historia. José Minondo es el único que le ha hecho tres goles a México en el ya lejano 4 de enero de 1.923. Ya se cumplieron, mira cuánto tiempo. 100 años. 100 años de ese hat-trick. En 100 años, imagínate toda la historia y todo lo que ha pasado, y el único guatemalteco hace 100 años de 5.3. Tres goles. Fíjate que ese era un dato muy interesante con esto de la Copa Oro. Voy colocando también datos ante los posibles rivales, Canadá, Estados Unidos. ¡Gracias!